Pinkfong Mínimo Suscríbete Pinkfong Teatro de Cuentos Zombies huyan Bienvenidos al Club de Monstruos ¿Están listos? ¡Sí! Ok, aquí vamos Halloween ya va a llegar y no puedo esperar Halloween ya va a llegar y no puedo esperar Cuando llegue Halloween nos divertiremos Halloween ya va a llegar y no puedo esperar Es noche de Halloween A cantar y bailar A la izquierda A la derecha Oh, es Halloween Halloween ya va a llegar y no puedo esperar Halloween ya va a llegar y no puedo esperar ¡Sí! ¡Feliz, feliz Halloween! Comeremos muchas dulces Halloween ya va a llegar y no puedo esperar ¡Sí! 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 Llegamos al pueblo de Halloween ¡Guau! ¡Qué emoción! Recojamos dulces y vamos a la fiesta también ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Bú! ¿Qué es esto? No lo sé ¡Lo voy a abrir! ¡Llegó el tenebroso Halloween! ¡Los invitamos a la boda de Vampiro! ¡Habrá deliciosa comida y divertidos bailes! ¡Los veremos en la mansión de vampiro a la medianoche! ¿Deliciosa comida y baile? ¡Wow! ¡Suena muy divertido! ¡Vamos amigos! ¿Pero dónde queda la mansión de vampiro? Mmm... ¡No estoy segura! ¡Oh! ¡Los vampiros se convierten en murciélagos! ¿Vamos a la cueva donde viven los murciélagos? ¿Qué tal si vamos por la vía principal hacia el castillo? ¡Vamos a la cueva! ¡Vamos al castillo! ¿Cuál es tu decisión? ¡Vamos a la cueva! ¡Es muy tenebroso! ¡Siento que algo va a salir de la nada! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Oh! ¡Todas las casas tienen las luces apagadas! ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Un momento! ¡Creo que hay alguien aquí! ¡Oh! ¡Es un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Un zombi tenebroso en Halloween salió Y todos bailaron al compás de su canción Baila, que te baila, tanto se divirtió Que a otro zombi tenebroso llamó Los zombis tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila, que te baila, tanto se divirtieron Que a otro zombi tenebroso llamaron Tres zombis tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila, que te baila, tanto se divirtieron Que a otro zombi tenebroso llamaron Cuatro zombis tenebrosos en Halloween salieron Y todos bailaron al compás de su canción Baila, que te baila, tanto se divirtieron Que a otro zombi tenebroso llamaron ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Jueguen conmigo! ¡Jueguen conmigo! ¡Ah! ¡Los zombis siguen persiguiéndonos! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ve una luz por allá! ¡Vamos hacia allá! ¡Deberíamos tomar este bus e ir al castillo! ¡Sigamos la luz! ¡Tomemos el bus! ¿Cuál es tu decisión? ¡Sigamos la luz! ¡Estamos a salvo! ¡Los zombis ya no nos siguen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren! ¡Los juguetes de la tienda se están moviendo! ¡Parece que van a ser una fiesta de Halloween! ¡Está oscuro esta noche es Halloween! ¡Halloween! ¡Ya despiértense! ¡Halloween! 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 ¡Ya se levantaron! ¡Halloween! 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 ¡Que empiece la fiesta! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Está oscuro esta noche es Halloween! ¡Que siga la fiesta! ¡Soltaditos león! Cascas, nueces, bailarina, el osito, vaya su huitel Está oscuro, esta noche es Halloween, Halloween Hasta que amanezca Halloween, Halloween, Halloween ¡Shh! ¡Es un secreto! ¡Shh! Está oscuro, esta noche es Halloween Halloween, ya despiértense ¡Guau! ¿Es medianoche? ¡Estamos tarde para la boda de vampiro! ¡Aww! Si hubieras elegido de otra manera, ¿qué hubiera pasado? ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!